Bien, vamos empezando el taller por una cuestión de tiempo que ya nos hemos comido unos minutitos. Me presento, soy Jimena del Río, estoy aquí en la Asociación Argentina de Humanidades Digitales organizando este evento que es el Noviembre HD. Y este taller lo doy junto con una colega y amiga, Marisol Fila, que va a estar a cargo de gran parte de lo que estemos viendo en este taller. Que por otra parte me gustaría mencionar que es un taller que ya hemos dictado algunas veces con mis colegas y compañeras del Laboratorio de Humanidades Digitales, Miriam Hernández y Romina de León que también están aquí en la presentación y por si hubiese dudas o algo para comentar, específicamente el uso de la herramienta van a estar también interactuando con ustedes desde el chat. En esta primera diapositiva también lo que tienen es un link para poder descargarse la presentación. Ahora cuando Marisol empiece a hablar lo voy a copiar para que ustedes lo tengan. Si quieres ahora lo copio. Dale, Marisol. Así ya empezamos. Para que desde ahí puedan descargarse la presentación para ya tenerla y para los ejemplos que utilicemos. Como vamos a grabar les pido si pueden silenciar los micrófonos y les cuento un poquito primero que vamos a usar, que es esta herramienta muy simple, muy intuitiva. Creo que muchos de los que están aquí ya la han utilizado en algún proyecto de investigación. Tiene ya varios años. Es interesante porque es un software de código abierto. O sea, uno puede tener como distintas opciones de uso. Es de más simple app si tiene conocimientos de programación o trabaja con programadores. Trabajar en instancias propias de Timeline.js más completas. Es una herramienta que fue desarrollada por la Universidad de Northwestern. Y permite crear líneas de tiempo interactivas y visualmente muy ricas utilizando documentos que los humanistas estamos bastante acostumbrados a utilizar. Como una hoja de Excel o una hoja CSV. Y es compatible con distintas plataformas como Wikimedia Commons, como Twitter, Google Images, de donde pueden enriquecerse estas líneas de tiempo. Nosotras con Nidia, con Romina, en nuestros proyectos de investigación la hemos usado bastante. Esta es una línea de tiempo que hicieron Nidia y Romina sobre la Argentina Manuscrita de Ruidia de Guzmán. Que es un texto que estuvimos editando en el Laboratorio de Humanidades Digitales. Cultura. Me van a enseñar a usar eso. Y. Ahí está. Mucho mejor. Y este taller une dos cosas. El uso de esta herramienta, Timeline.js, pero también un objetivo que es pensar cuándo empezaron las humanidades digitales. Entonces, aquí traemos, digamos, dos objetivos diferentes. Algunos de los que están en la reunión, yo ya les había adelantado que hace mucho tiempo, y bueno, hemos estado pensando con varios investigadores con los que estamos en contacto a través de Twitter, cómo pensar el inicio de las humanidades digitales, siquiera en lengua hispánico, los que usamos el español al menos para la comunicación científica, ¿no? Estamos bastante acostumbrados a pensar unas líneas de tiempo sobre las humanidades digitales, estas milestones en la historia de las digital humanities, desde Roberto Busen adelante, un poco con los hitos más conocidos, la publicación del Companion to Digital Humanities, etc. Donde encontramos varios recursos interesantes sobre el inicio, pero de las digital humanities, no tanto sobre las humanidades digitales en países de América Latina y España. Y nos parecía una buena idea pensar por qué no enseñar un taller con una herramienta muy replicable, muy simple para utilizar, pero ya con un objetivo específico de interés para los humanistas digitales, sería pensar también nuestra genealogía, un poco pensar nuestro árbol genealógico. Y esta es una tarea a veces compleja, cuando en un primer momento pensé esta idea, una de las cuestiones, uno de los límites, es que es bastante difícil, por ejemplo, en el caso de América Latina, conocer qué se vino haciendo en los últimos 30 o 40 años, en el cruce de las humanidades y la tecnología, en investigación, porque podemos conocer el caso de algunos países, pero evidentemente no todo. Y por eso, evidentemente, lo que se necesita, a lo mejor en un proyecto de este tipo, no es solo un grupo trabajando, sino apelar a la colaboración. Luego habría distintos objetivos complejos que también tienen que ser barreras que podamos sortear y debatir entre todos. En un primer momento, cada uno puede hacer su propia línea de tiempo, pero la idea sería en un futuro compartir estas cuestiones y, digamos, convenir, allanarnos a un estándar y pensar, bueno, ¿qué entraría en nuestra genealogía de las humanidades digitales? Textos publicados en español, en portugués, pero ¿qué pasaría si un artículo que habla sobre la informática humanística en nuestros países fue escrito en inglés? ¿Eso entraría o no? O sea, digamos, ¿qué eje seguiríamos? ¿Seguiríamos eventos relacionados solo con la informática humanística o elegiríamos también abrir un poco el panorama a lo que pasó con, por ejemplo, otros campos como los estudios de medios, ciencia, tecnología y sociedad en América Latina, que, por ejemplo, sabemos que son tan importantes. También podríamos pensar en textos de latinoamericanos o españoles, pero que investigan sobre esta temática en otros países, ¿no? La llamada diáspora. ¿Qué es lo que entra o que no? Esta es la gran pregunta. Solo por poner dos ejemplos, hace un tiempito Silvia Gutiérrez del Colegio de México decía, bueno, creo que encontré la primera tesis sobre informática humanística de Leopoldo Saez-Bodoy, español, trabajando sobre el léxico de López Rueda, en 1968. Un hallazgo magnífico. Una tesis defendida en la Universidad de Bonn, donde este investigador desarrolló toda su carrera. Bien, ¿cómo lo pensamos? ¿Lo pensamos impactando en nuestros países o lo pensamos dentro de la diáspora? ¿Entra esto o no? Aquí estas preguntas, que también podrían ser al revés. Otro gran hito de la informática humanística y hoy las humanidades digitales, fue el primer diccionario del, digamos, español antiguo, llevado a cabo en el Hispanic Seminary of Medieval Studies en Wisconsin, pero con la dirección de investigadores españoles trabajando y viviendo, que hoy siguen trabajando bastantes de ellos y viviendo en Wisconsin. Evidentemente, este es un lugar donde tenemos que pensar, reflexionar y decir, bueno, todo, vamos curando, vamos pensando, etc. Estas son preguntas para el futuro, pero que me interesaba traer antes de empezar el taller, para pensar estos datos y estas cuestiones dentro de nuestras líneas de tiempo. La idea, más allá de esto, es que ahora nos pongamos a trabajar y voy a dejar a Marisol que siga con esta parte del taller, porque si ya alguien tiene alguna cuestión pensada sobre esto, etc. en el chat, me gustaría ir respondiendo, interactuando con ustedes, mientras Mari trabaja en la presentación. Así que ya, Mari, te dejé para compartir pantalla. Genial. Bueno, buenísimo. Gracias, Jime. Bueno, me presento brevemente. Yo soy Marisol, soy una estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, aquí en Estados Unidos. Soy de Argentina, estudié Historia, pero bueno, comencé mi doctorado aquí hace algunos años. Y bueno, vamos a comenzar con el taller ahora. Voy a compartir la pantalla, esperen, y vamos a comenzar. Espero que todos puedan haber accedido ya a las diapositivas, porque ahí van a encontrar también los links para poder descargar las planillas y poder trabajar todos juntos. Aquí está. Bien, ¿pueden ver la pantalla? Sí, Mari. Perfecto. Bien, entonces, vamos aquí. No quiero presentar acá. No veo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de comenzar para hacer nuestra línea de tiempo? Para completar la hoja de cálculo que nosotros vamos a descargar en algunos momentos de la propia página de Timeline.js, vamos a utilizar algunos códigos del lenguaje HTML o Hypertext Markup Language, el lenguaje de marcas de hipertexto, que es el lenguaje, que es un lenguaje marcado para la elaboración de páginas web. Por ejemplo, va a haber algunas columnas, como por ejemplo la columna texto, donde van a poder usar diferentes marcas para enfatizar con cursivas el texto, pueden también utilizar mi grita, por ejemplo. Eso lo pueden hacer en el texto si quieren que haya dentro del texto que ustedes van a colocar en cada una de las diapositivas para hacer la línea del tiempo, diferentes énfasis. Sí, que quieren resaltar alguna parte, la pueden colocar en negrita o en cursiva, etc. Eso todo lo tienen aquí explicado en las diapositivas. Luego, en la columna Media Caption, que vamos a ver también en un ratito, que es el epígrafe o el pie de foto, que es la columna N, pueden, por ejemplo, poner el título en el pie o el epígrafe que ustedes deseen y agregar un link y un título. Ahí es donde pueden agregar links o agregar, por ejemplo, algo que vamos a ver más tarde también, que son en la propia descripción como el texto alternativo de la imagen para que un screen reader luego lo pueda leer esa imagen. Es muy importante que no olviden las comillas y que se fijen que los códigos de apertura y cierre siempre estén completos. Esto también es utilizando el lenguaje de marcas de hipertexto. Aquí les dejamos un ejemplo, por ejemplo, de cómo agregarían este link para una imagen y luego el texto que quieren colocar a ese link. Esto luego lo pueden ir probando y las preguntas que vayan teniendo las iremos respondiendo. Bien, entonces, ¿cómo comenzar? En el sitio de Timeline.js, que ustedes van a tener aquí el link para ir directamente, ¿pueden ver también esta otra pantalla? ¿Sí? Ok, perfecto. Este es el sitio, porque a veces cuando comparto como el Google Chrome, no sé si me está compartiendo. No, pero se ve, se ve, Marí. ¿Se ve? Genial. Bien, este es el sitio de Timeline.js y es muy simple y es muy intuitivo realmente y tiene muy poca, como realmente muy pocos pasos. Va a mostrar algunos ejemplos y tiene algunos como diferentes como sugerencias o tips para cómo construir una línea de tiempo, junto con los ejemplos aquí. Pero lo que simplemente tienen que hacer es hacer clic donde hay un botón verde que dice hacer una línea de tiempo, make a Timeline, y ahí directamente que es dentro de la misma página los va a llevar a la sección donde van a tener los diferentes pasos a seguir, que es lo que también vamos a ver aquí en las diapositivas. Lo primero que hay que hacer es en bajar la planilla que aparece en el sitio de Timeline.js donde dice Get Spreadsheet Template. Tienen que bajar esta planilla que es una planilla de cálculo de Google Sheets. Si hacen clic ahí van a ver que les va a pedir que hagan una copia del documento para que ustedes se puedan guardar en su Google Drive, en una carpeta de Google Drive y puedan trabajar en esa planilla de cálculo para poder crear la línea de tiempo. Entonces, en archivo van a hacer make a copy y copian el archivo en el Google Drive con el nombre que quieran darle. Nosotros recomendamos su nombre, Humanidades Digitales, para que puedan comenzar a probar esta línea de tiempo, pero pueden nombrarlo de la manera que ustedes quieran. Este paso es fundamental para que al fin del ejercicio puedan ver la línea temporal online sin problemas. Entonces, ese es el paso uno. Si quieren, damos un minutito para que puedan hacer clic en el sitio de Timeline y hacer la copia. Sí, en el chat ya tienen pegado el link al sitio y eso, hagan una copia de la Timeline y descarguenla y guárdenla. Mari, no sé si hay gente en la sala de espera o si yo la puedo ver. Mientras hacen esto, a lo mejor, porque alguien escribió que no le había llegado el mensaje y lo acaba de pasar por Twitter y no sé, es Joshua. Hasta donde estaba viendo, a ver, déjame ver. No había más, no había nadie más en la sala de espera. No, no tenemos a nadie por ahora. Bien, vuelvo a compartir entonces. Perfecto. Bien, entonces, pudieron descargar la línea de tiempo. Si quieren, pueden utilizar como acá, tienen el pulgar para arriba o diferentes emoticones para decir que todo está bien. Bien, vamos a comenzar aquí. Entonces, bien, vamos a completar la hoja de cálculo entonces con los datos que se desean mostrar en la línea del tiempo. Vamos a explorar un poco el archivo. Entonces, en el archivo, cada fila horizontal de la planilla va a corresponder a una diapositiva de la línea de tiempo. Por esto, es muy importante que no dejen filas vacías entre ítems. Si ustedes dejan filas vacías o colocan la mitad de los datos, luego cuando vean la línea de tiempo, va a quedar esa línea, pero no va a tener ninguna información. Va a quedar esa diapositiva sin información. Entonces, es muy importante que completen secuencialmente todas las filas en las que quieran colocar información. Luego, cada columna va a corresponder a atributos de las diapositivas. Las primeras ocho columnas, que son la columna A a la H, van a permitir ingresar información temporal. No es necesario completarlas todas. Ahora yo les voy a mostrar en la línea de tiempo que nosotros estamos construyendo cuáles fueron las que completamos. En nuestro caso, las columnas obligatorias ya las hemos traducido al español, con lo que solo deberás completar esas. Bueno, ustedes bajaron el modelo que está en propio Timeline.js, que continúa todo en inglés. Lo que es sencillo es que en los títulos de cada una de las columnas tienen, si ustedes se fijan ahí, tienen una explicación de que cuáles son como los formatos permitidos, qué es lo que tienen que colocar en cada columna, ejemplos, por lo que es bastante intuitivo. Inclusive cuando ustedes descargan el modelo, también tienen la primer fila, que luego ustedes la van a borrar, con un modelo, para un ejemplo, para que ustedes puedan seguir. Es realmente muy sencillo. Entonces, vamos a completar solamente las columnas obligatorias, de las columnas A a la R, y ahí les va a decir si es obligatoria o opcional. Entre 5 y 7 datos son suficientes para crear una buena línea temporal con imágenes y links. Y en la siguiente diapositiva, primero les voy a mostrar un poco la planilla de cálculo. Vamos a tener una selección de años con los que ustedes van a poder trabajar. Algo que es importante como para pensar cuando se crean las líneas de tiempo, es que no sobrecargarlas de información. Sí, siempre he sugerido como, por ejemplo, hasta unas 20 diapositivas, por ejemplo, es algo que es manejable. No manejable en cuestión de una planilla de cálculo, porque pueden agregar toda la información que quieran. Pero en el sentido de, pensando en el usuario y en quien va a estar viendo esa línea de tiempo, algo que no sea como realmente agotador de tener 50 diapositivas con 50 eventos diferentes, se pierde un poco. Otra alternativa, por ejemplo, esperen que salgo de aquí y les muestro. Esta es la línea de tiempo que nosotros estamos construyendo ahora con los distintos eventos sobre las humanidades digitales, que es el modelo que ustedes también descargaron. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el, donde está el título de cada columna, les dice si es opcional, si es requerido. Y, por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo ahora es simplemente completar con los años. Ustedes pueden completar con años, si tienen una fecha exacta, meses, día y horario, hora en la que ocurrió. Y también estas son opcionales, el año de comienzo o el año de finalización, si están hablando de algún proceso histórico, por ejemplo, que duró algunos años. Y aquí esto también, por ejemplo, es opcional, que va a cambiar el formato de cómo se muestra la fecha y va a poner lo que coloquen en esta columna. Yo realmente no lo he utilizado hasta ahora, sino que me he manejado en la mayoría de las veces con estas primeras cuatro columnas. Algo que también pueden hacer, si ustedes ven que tienen muchos datos y quieren de alguna manera agruparlos de alguna forma que tenga sentido para ustedes, porque corresponden a, no sé, en este caso estamos haciendo la línea de tiempo sobre las humanidades digitales, eventos que ocurrieron en América Latina o eventos que ocurrieron, por ejemplo, en España. Entonces pueden aquí armar diferentes grupos. En la columna Q que dice grupos, si ustedes colocan, digamos, una palabra como si fuera un tag, ¿no? Van a poder armar diferentes grupos. Entonces yo colocaría América Latina y todos los que estén dentro de América Latina van a estar agrupados juntos dentro de la línea de tiempo y van a verse como diferentes bloques. Eso es útil cuando tienen como, o por ejemplo, si están trabajando con diferentes, es una línea de tiempo sobre diferentes eras, si quieren marcar o diferentes procesos históricos, etc. Y aquí en tipo, la primera diapositiva va a ser el título, entonces ustedes van a elegir título y luego no van a elegir nada y van a hacer diapositivas que cada una va a mostrar un evento, ¿sí? Bien, continúo, entonces sí, todo bien. Volvemos aquí y volvemos a presentar. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la próxima diapositiva? Lo que un poco mencioné recién, la idea es ir reemplazando el texto y los links que ya están en la línea de tiempo, la que ustedes bajaron solo va a tener la primera línea y que va a ser su archivo de trabajo ahora. En la próxima diapositiva tenemos algunos eventos. Si ustedes quieren un poco más de información pueden mirar un videotutorial que está mismo en la página de TimelineJS que dura un minuto donde les muestra paso a paso esto mismo, es muy sencillo. Y aquí tienen una breve descripción de las diferentes columnas que estamos completando ahora. La columna A con el año, donde van a escribir la fecha, la columna J con el título, donde van a poner el título para la diapositiva. La primera diapositiva será el título de la línea temporal, lo que acabo de mencionar. Entonces van a elegir título, el resto las dejan sin marcar. Y luego la columna A que es la columna texto, donde van a seleccionar un pequeño fragmento del texto que les ofrecemos para ilustrar lo que ocurrió en ese año. Pueden dejar solo texto o darle un énfasis con marcas visuales y por ejemplo agregar cursivas o negritas como dijimos al principio. Entonces aquí, bien, tenemos algunos datos para que ustedes puedan comenzar a trabajar y agregarlos en la línea de tiempo. Es importante... Una, solo... Ay, perdón, dale Mari, avísame cuando puedo decir algo, seguí. No, es importante que los trabajen cronológicamente, porque de esta manera los vamos a poder ver en orden en la línea de tiempo, porque no es que la planilla de cálculo va a ordenarlos, va a entender los años y ordenarlo si ustedes los ponen en otro orden, sino que se los va a mostrar en el orden en el que ustedes lo están colocando. Así que siempre es importante pensar en agregar los datos cronológicamente. Se pueden agregar filas si ustedes encuentran más datos, por lo tanto no es que tienen que tener todos los eventos al principio antes de adicionar nada. Pero sí tener en cuenta que debe ser cronológico. Dale, Jiménez. No, solo quería decir sobre los datos que les estamos dejando, que ustedes se van a fijar que tienen estas diapositivas, con alguna información que yo estuve recopilando en su momento sobre México, otro trabajo interesante que me parecía también fundacional, tal vez no relacionado directamente con las humanidades digitales, pero sí con la lingüística computacional, es este artículo del año 74 de Luis Fernando Lara, del mexicano, sobre la base estadística del español de México, donde ustedes van a ver que la selección que he hecho de los datos, alguna está más relacionada con la época de la informática humanística, como son las publicaciones de Inquipit de la década del 80, de la revista argentina Inquipit, o eventos como, por ejemplo, la visita del padre Gus a la Universidad Católica Argentina, que me parecía que eran de relevancia por lo que fue en su momento poder compartir con una persona que ya había hecho este tipo de trabajo. Pero si aquí, por ejemplo, sé que Jennifer estuvo recolectando ya información sobre estos temas, si quieren ir no utilizando estos datos, pero los propios para después compartir la timeline, es lo mismo. Esto es solo una sugerencia para ahora darnos unos minutitos de trabajo, mientras vamos probando cómo funciona esto dentro de la hoja de cálculo. Perdón, Mari, te dejo. No, perfecto. Excelente. Entonces, ahí tienen algunos eventos y en la diapositiva siguiente hay más eventos y en la diapositiva siguiente más eventos, agreguen algunos, unos cinco eventos como para ir probando. Luego vamos a hacer la parte de las imágenes, pero si quieren damos unos tres minutitos, cinco minutos para que comiencen a trabajar ustedes. Sí, elijamos eso, cinco ejemplitos o tres o cinco ejemplitos nomás como para tener una timeline más o menos decente. Van a ver que en la diapositiva anterior, por ejemplo, mencionó un libro del año 97, Esteli Irizarry, Informática y Literatura, investigadora de Costa Rica, Esteli Irizarry, que trabajó mucho tiempo también sobre literatura española e informática. Un libro que a lo mejor en su momento pasó un poco desapercibido, casi contemporáneo a informática y humanidades de Francisco Marcos Marín. Ambos muy interesantes e investigadores que estuvieron muy en contacto en esos años, en los 90, para los primeros trabajos sobre informática aplicada a las humanidades. Ambos terminaron trabajando en los Estados Unidos. Y otro dato, tal vez, de interés a algunos de los que estamos aquí, es la traducción de las guidelines primeras de la TEI al español del año 92, que luego, al crecer tan enormemente, ya se abandonaron los esfuerzos por traducirlas. En este, en el noviembre HD, sí vamos a dedicar un día a trabajar en un glosario de la TEI en español. Si a alguno le interesa, está programado, no para la semana que viene, sino para la siguiente. Hay preguntas en el chat. Sí, Jimena, una pregunta. Sí. Estoy ya metiendo la información que nos sugieren. Bueno, disculpa, primeramente, buenos días acá desde Lima. Buenos días. La segunda línea del archivo que hemos descargado aparece como un texto distinto porque no tiene para poner fechas. ¿Esa segunda fila no la tocamos? ¿Lo dejamos con los textos que tiene en inglés? No, lo tienen que borrar porque si ustedes lo dejan va a estar dentro de la línea de tiempo. O sea, nos deshacemos de la segunda línea. Claro, úsenlo como modelo, pero quiten esos ejemplos o escriban sobre ellos añadiendo los que dejamos. O si quieren dejar alguno de los que están ahí, sí, pero van a interferir. Sí, no, es que me llamó la atención porque solamente en la segunda línea, claro, no había datos de fecha, pero entiendo que sí se podría poner. Sí, sí. Ok, gracias. Muy bien. No sé si hay alguien de Colombia aquí, pero no encontré la fecha de la fundación o la primera reunión de la red colombiana de humanidades digitales. Por eso no está. Encontré la de la Asociación de Brasil, bueno, Argentina, México y algunos otros datos. Y España. ¿Seguimos? Sí. ¿Cómo vamos? ¿Podemos seguir? Más o menos, pudieron poner tres o cinco ejemplitos. Bueno, la pregunta de Jennifer antes de seguir es bien interesante. Dice, tengo el libro de Irizarry aquí conmigo y me pregunto, ella publicó primero en inglés por circunstancias seguramente en Estados Unidos, pero el libro tiene los artículos traducidos al español. ¿Cómo consideramos esta actividad? Claro. Yo la consideraría, evidentemente, parte de la línea de tiempo. Evidentemente, ella primero lo publicó, pero bueno, hubo una traducción al español y luego creo que en la versión en español debería chequear ahora nuevamente. En algún momento lo hice hace muchos años, cuando encontré el libro en España, en la UNED, en la biblioteca, y no eran los, había más artículos en la versión en español, si no me equivoco. Entonces, creo que, y era una versión posterior, tenía dos años, ¿no? De diferencia, la del 97 es la de, en español. Así que, sí, yo creo que es, para mí, un libro bastante fundacional de lo que es el campo que terminó siendo las humanidades digitales, ¿no? Para ese momento informático-humanístico. Muy bien. Muy bien. Continuamos un poquito. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a pasar ahora a las imágenes. Vamos a continuar completando la hoja de cálculo con datos, pero ahora, una vez que ya tenemos el texto y tenemos los años, vamos a adicionar algunas imágenes. Timeline.js funciona con imágenes que son de dominio público. Es decir, que tenemos que colocar, no podemos colocar, por ejemplo, imágenes que nosotros tengamos guardadas en nuestra computadora y colocar y subirlas, sino que hay que colocar un link. Podemos, por ejemplo, algo que yo sí he hecho con imágenes que son de dominio público, pero, por ejemplo, de periódicos digitalizados y no quería incluir toda la página del periódico, sino quería incluir un artículo o un anuncio, etc. Se puede, por ejemplo, crear una imagen sobre ese anuncio, ese artículo, en particular lo que se quiera mostrar y luego subir esta imagen a Wikimedia Commons, considerando que ya es de dominio público y se puede acceder a esa biblioteca digitalizada. Y si no, también a través de Google Drive, subirla a una carpeta de Drive, volverla pública y luego poder colocar el link. Pero sí o sí tienen que ser links a imágenes. Entonces, para buscar las imágenes podemos pensar en Wikimedia Commons o, por ejemplo, en Google Images. Entonces, Wikimedia Commons entiendo que quizás la mayoría ya ha utilizado. Aquí en las diapositivas que nosotros les compartimos está el link. Entonces, ustedes utilizan el recuadro de buscador arriba a la derecha. Y van a buscar la imagen o por el tema sobre la imagen que ustedes quisieran incluir en referencia a ese evento que están agregando. Y si no, también en Google Images solo se tienen que fijar que sean de dominio público, que sean abiertas para poder incluir el link. De lo contrario, la imagen no va a mostrar. Va a estar rota. Les va a aparecer el recuadrito de la imagen rota y no van a poder ver la imagen. Lo que es bueno con Timeline.js es que, como luego va a funcionar con la planilla de cálculo y la línea de tiempo que ustedes van a estar viendo una vez que la publiquen, todas las actualizaciones o los cambios que hagan en la planilla de cálculo se van a ver reflejados casi automáticamente en la línea de tiempo. Por lo tanto, es bastante sencillo hacer modificaciones. Si ustedes cambian las imágenes, agregan imágenes, cambian, no sé, el color de fondo y demás, es solo refrescar luego cuando publiquen la línea de tiempo y ver esa actualización. Eso es algo que es sencillo porque las actualizaciones no requieren como muchos pasos. Es una hoja de cálculo que a ustedes actualizarla y que esos cambios se guarden. Se va a actualizar también la línea de tiempo. Pero bien, estos son dos puentes, por ejemplo, para poder buscar, dos recursos para poder buscar imágenes que puedan utilizar en la línea de tiempo. Entonces, cuando ustedes, si lo hacen a través de Wikimedia Commons, en la columna L, en la hoja de cálculo que dice Miria, ahí van a tener que pegar el link a la imagen, audio o video que van a querer incluir como parte de ese evento. El link que tienen que pegar es el de la imagen y no el de la página. Eso es importante porque si ustedes pegan el link de la página, como por ejemplo pasa con algunos archivos digitalizados, no va a mostrar ninguna imagen. Sí pueden colocar el link a la página, a la página completa, en la columna donde es el Media Caption, que es como la descripción, digamos, de la imagen, como les mostramos antes. Entonces, ahí sí pueden colocar el link y van a ver como, digamos, el epígrafe de la imagen y el usuario, quien esté viendo la línea de tiempo, va a poder acceder a esa página completa. Pero en Wikimedia Commons no tienen que seleccionar el link que dice Page URL, porque eso es para toda la página, sino el que dice File URL, el archivo que es la propia imagen, es lo que aparece ahí. Y en Google Images, en las imágenes de Google, van a copiar directamente el link a la imagen y lo van a poder incluir. La columna M, como les estaba diciendo, es el crédito de la imagen y en donde ustedes van a poder decir cuál es su fuente. Van a explicitar si es de Wikimedia Commons o de Google Images. La columna N, que es Media Caption, es el epígrafe o la pie de la imagen, ahí van a incluir lo que es justamente el epígrafe. Algo que, y esto lo vamos a ver en las últimas diapositivas, por cuestiones, por ejemplo, para tener en cuenta de accesibilidad, es importante que en lo que es el epígrafe ustedes puedan hacer una descripción de lo que es esa imagen o mismo colocar si hay algún texto que está incluido dentro de esa imagen para que pueda ser accesible para personas con discapacidades que luego cuando se paren por encima de la imagen pueda leerles lo que tiene el epígrafe que ustedes han incluido. Si ustedes quieren agregar un hipervínculo, como dijimos antes, van a agregar la etiqueta que aquí les incluimos y el link al hipervínculo que ustedes quieran incluir. Como por ejemplo, la página completa si es un archivo digitalizado y quieren referenciarlos a ese archivo. En el atributo van a copiar el link a la imagen que ya usaron en la columna L. Bueno, esto ustedes también lo pueden ir leyendo. Y en el atributo título le van a dar un título en rojo, como aparece aquí. Aquí estamos colocando el link al hipervínculo que nosotros queremos referirnos. Este va a ser el título que va a tener este hipervínculo. Bien, vamos a continuar. ¿Qué les ofrecemos aquí? Les voy a mostrar brevemente. No, esto no quería. Aquí, como aparece. Aquí está. Entonces, esta es la línea de tiempo que nosotros estamos construyendo. Aquí en la columna donde dice Miria, que es la columna L, ustedes colocan, como ven aquí, los links a las imágenes. Y ustedes pueden luego ver si están funcionando o no. Y luego tienen la columna M y la columna N con el crédito, la fuente y luego el epígrafo. Es opcionales. Son todas estas columnas son opcionales. Inclusive, como les decía antes, en el título de cada una de las columnas, les dice que puede ser un link a YouTube, Vimeo, etcétera, etcétera. Y aquí también. Bien. Entonces, volviendo a las diapositivas. Añado, Mari, porque algunas personas que están, si quieres ir mirando también las preguntas ahí, mientras yo voy contestando algunas. Por ejemplo, Internet Archive también sirve. La galería Creative Commons lanzó todo un repositorio con imágenes liberadas, donde también pueden utilizar, si están buscando imágenes ahí, no solo Wikimedia Commons, nosotros pusimos esos ejemplos, pero claro que la idea es como buscar en todo este tipo de repositorios donde están las imágenes ya liberadas. O como decía Marisi, en el caso de videos, por ejemplo, YouTube, Vimeo, etcétera. Evidentemente, siempre hay que, en el caso, por ejemplo, que estaba dando específico de las imágenes, hay que chequear estas cuestiones de que estén liberadas. Entonces, sí, la vamos a publicar por una cuestión de, digamos, de copyright y derechos de autor, etcétera, etcétera. Correcto. En la columna N, como habíamos visto aquí, la columna N es el epígrafe, lo que ustedes quieran incluir como epígrafe de esa imagen. No solo el crédito, pero, por ejemplo, algo que, eso que recomiendo es por cuestiones de accesibilidad, hacer una descripción de lo que es esa imagen, ¿sí? Para personas con discapacidades puedan saber de lo que se trata esa imagen a partir del screen reader, del lector de pantalla. Entonces, podemos colocar, por ejemplo, esta es mi imagen aquí que tenemos con el noviembre HD. Entonces, en el epígrafe podríamos colocar, esta es una imagen del evento que se realizó del 2 al 30 de noviembre. Lo que ustedes quieran utilizar para describir. En la imagen hay dos personas sentadas en frente a una computadora o, inclusive, pueden colocar otro link a otra página que quieran referirse, etcétera. Eso es como ustedes quieran hacerlo. No sé si en, bueno, los ejemplos que aparecen en la página de TimelineJS, ahí también tienen ejemplos de los diferentes epígrafes. Si, si tienen alguna otra pregunta o quieren ver más. Bien, entonces, lo que incluimos aquí es algunos links a imágenes que ustedes pueden colocar para acompañar a los eventos que han agregado en la línea de tiempo que ustedes están trabajando para que luego lo puedan ver una vez que se publique. Entonces, es la diapositiva 20 y la 20, 21 y 22. Son los mismos ejemplos que nosotros incluimos antes donde les pedíamos que completen con los datos. Lo que ahora incluimos, que son los resaltados en amarillo, son algunas imágenes para que ustedes puedan agregar para que luego también podamos ver cómo están funcionando. No por hacer propaganda de proyectos propios, ¿no? Pero si quieren ver, por ejemplo, en la Timeline que hicimos para la Argentina Manuscrita, cuando Nidia estuvo trabajando en, si se fijan, ahí les dejé el link para estas cuestiones de, bueno, cuánto texto, cuánta imagen, el epígrafe, ¿no? De dejarlo un poco balanceado para lo que decía Marisol, ¿no? De no bombardear al lector, utilizar, bueno, la negrita, la cursiva, a lo mejor el pequeño epígrafe. Sí, por ejemplo, ahora Marisol va a hablar más de esto, pero la imagen también tiene el origen, la fuente donde se está tomando, bueno, este tipo de cuestiones, más que nada para que visualmente no se bombardee al lector con demasiada información en la línea de tiempo. Totalmente. Por ejemplo, aquí, esto es donde aparece aquí Wikimedia Commons, esto sería la fuente, ¿sí? Esto es la columna M donde decía Media Caption. No, Miria, ¿cómo dice? Esperemos aquí. Acá Media Credit. Y la siguiente, esto, acá donde está el hipervínculo, es la columna N, que es la columna Media Caption. Aquí solo está el link como a toda la página. Media, ¿qué anda por aquí? A lo mejor quiere decir algo más de cuando armó la timeline. Ella lo trabajó con puro detalle. Sí, bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. En realidad, bueno, algo que podría decir acerca de cómo trabajar con timeline es que lleva mucho tiempo. O sea, a veces uno ve el producto terminado y tiene como una visualización súper rápida de algo, de un tema quizás muy complejo. Pero, de verdad, como poner todo el trabajo de elaborarlo lleva un buen tiempo, ¿no? Poder ilustrar bien con la cantidad de imágenes, el texto preciso para cada evento. Digamos, bueno, hay que dedicarle un buen tiempo y, sobre todo, quizás la primera vez puede parecer un poco abrumador, pero, digamos, con la práctica después ya es muy sencillo porque es muy estructurado y no cambia, pues, digamos, se vuelve bastante automático. Y es verdad lo que dice Marisol es que como que al principio nos vemos así como súper emocionados de ¡Ay, le puedo poner un video! ¡Le puedo poner tantas cosas! Y como que uno cae rápido en esa tentación de ponerle de todo, todos los recursos posibles, pero, bueno, rápidamente uno se da cuenta de que quizás se vuelve un poquito abrumador. Entonces, siempre está bueno compartirlo con otra persona antes de publicarlo quizás en un proyecto para que otra persona también pueda como dar un poquito la opinión de si quedó bien. Sobre todo, traten de no, con los videos, traten de no poner videos que sean muy largos, ¿no? De 10 minutos, que, bueno, para esta idea de la timeline quizás es demasiado extenso. Y algo más que para mí es importante es siempre considerar las imágenes, los videos o los audios, lo que quieran incluir, ¿de dónde lo están ustedes como obteniendo? Y pensar en que realmente esa imagen, ese video se mantenga en la fuente desde donde ustedes lo están sacando. Que traten de que sea como lo más estable posible. Porque luego lo que ocurre, como son abiertas estas imágenes, es que si es un video que se compartió y luego se borra, va a aparecer el link roto, entonces no les va a mostrar nada. Algo que se puede hacer como alternativa, que es un poco lo que decía antes, es crear una propia como carpeta en Google Drive y tener, digamos, un backup de todas esas imágenes que están incluyendo y incluir los links que ustedes tornan esas imágenes públicas. Pero igual darle el crédito a la fuente donde ustedes lo están sacando, pero tener todo lo que las imágenes o la media que ustedes están incluyendo como backup en una carpeta de Google Drive, especialmente si ustedes lo quieren luego incluir en la línea de tiempo en algún sitio web o en algún otro proyecto que ustedes estén trabajando para que sea algo que sea estable y que luego en un tiempo no aparezca con la mitad de las imágenes o los videos. Bueno, una vez que ya agregamos el texto con los eventos y luego links a las imágenes y un poco del epígrafe o las fuentes, lo que vamos a hacer es publicar y hacer visible la línea de tiempo desde el archivo de nuestra hoja de cálculo. Es algo muy sencillo. Dentro de Google Sheets, donde dice File, Archivo, ustedes van a hacer clic en la opción que dice Publish to the Web, ¿sí? Publicar a Internet y luego hacer clic en Publish. Aquí les ponemos como dos capturas de pantalla donde tienen a seguir, por ejemplo. Déjenme mostrarles aquí. No, quiero salir de aquí. Si yo voy aquí a File y luego voy Publish to the Web. Entire Document. Esto ya está publicado, pero ustedes van a hacer clic en Publish. Y listo. Les va a dar un link acá que en el sitio de Timeline.js dice que es el link que ustedes tienen que copiar, pero luego lo cambiaron. No es este link que ustedes van a tener que copiar, sino va a ser el propio, aquí la propia como dirección de la planilla de cálculo, la que van a utilizar para luego publicar su línea de tiempo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, que es muy sencillo. Y aquí en el sitio de Timeline.js van a ir al punto número 3 y van a pegar el link en el recuadro y apretar Enter. Entonces, yo esto ya lo tengo aquí publicado. Copio aquí el link de la planilla de cálculo, voy al sitio de Timeline.js, que es aquí. El paso número 2 es lo que les acabo de contar, Publish to the Web. Aquí sí ahora está actualizado y les dice que copien el link a la hoja de cálculo. Y luego en el paso 3, donde dice Google Spreadsheet URL, pegan el link, aprieten Enter, y luego van a tenerla publicada. Entonces, van a tener un paso 4, que es lo que vamos a ver ahora, pero a partir de hacer esto, ya la línea de tiempo va a estar publicada. Y ustedes, si continúan como bajando en la página, acaban a poder ver como un preview de la línea de tiempo con los datos y las imágenes que ustedes han incluido. Entonces, esto está aquí mismo. Y lo que decía, que aquí ustedes pueden empezar a ver si hay imágenes que no están funcionando, si hay texto que quisieran cambiar, si hay texto que quisieran resaltar. Y como decía Nidi y Jime, es importante pensar en el balance entre las imágenes y el texto, porque a veces también queremos incluir mucho texto y luego termina siendo algo interminable. Entonces, es bueno pensar en un poco de balance por también el espacio que tenemos dentro de la línea de tiempo. Entonces, aquí vemos como el preview. Bien, este es el paso número 3. Vuelvo aquí a compartir. Lo mismo que les dije recién. Se mueven con el cursor hacia abajo y van a poder ver la pista previa en formato interactivo. Si ven errores, pueden volver a la hoja de cálculo y repetir los pasos. Es sencillo. Ustedes, cuando hacen actualizaciones en la hoja de cálculo, se van a actualizar. Tienen que esperar un poquitito y refrescar y se va a actualizar también. Bien, si quieren compartir el enlace a la línea de tiempo, pueden copiar el link que tienen en el paso 4, en el sitio de Timeline.js, donde dice Share Link, compartir enlace. Y luego pueden incorporar la línea de tiempo también como otra alternativa en su sitio web o blog. Que es como, por ejemplo, aparece la línea de tiempo de la Argentina Manuscrita. Van a copiar el código que aparece luego de embed y lo pegan en el sitio web o en el blog donde ustedes lo tengan. En general, es interesante como tenerlo incluido si ustedes tienen un sitio web y demás para que también puedan contextualizar un poco más la línea de tiempo. Si no, bueno, eso se tiene que hacer tal vez en la primera diapositiva donde tienen el título, si solo comparten el link para que tenga un poco de contexto, ¿verdad? Pero es muy sencillo, simplemente copiar este primer link para compartir y este segundo código para incluirlo dentro de su sitio web o de su, el blog. Y si ustedes ven aquí, quiero volver, aquí en Timeline.js, entonces lo mismo aquí y pueden ver la vista previa en una nueva ventana también. Y así es como se verá si ustedes se la comparten a alguien más. Hola Marisol. Sí. Yo tengo un problema. Yo descargué el archivo Excel. Lo guardé en una carpeta en mi drive. Completé los cuatro ejemplos que pediste. Cuando regreso a la página web, ¿no? Cuando quiero hacer el publicar, no me permite abrir nada. No te lo muestra en el menú, el publicar. ¿Hiciste una copia? No, yo tengo, el Excel lo tengo, o sea, yo lo he descargado. Sí, hice una copia. Bien. Entonces, lo descargué, lo tengo guardado en mi drive, pero cuando quiero entonces hacer lo que estabas indicando de publicar, no me permite, no me permite visualizar nada cuando hago clic en el publicar. Por eso es que estaba, porque decía, ¿dónde está el menú? Porque creí que había otro menú. O sea, ¿no tienes aquí el archivo y luego publish to the web? ¿Esto no te aparece? O sea, tendría que estar en el mismo archivo Excel, me dices. Sí, 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 sí. Claro. Vamos a ver, archivo. Ah, desde el mismo archivo. Sí, ahora sí. Bien. Ese, luego que lo publicas, haces clic en publish to the web. Clic en publicar y luego que lo publicas, copias el link al archivo, a la hoja de cálculo. Ese va a ser el link, el que te aparece aquí arriba, que vas a colocar en el sitio de Timeline.js para crear la línea de tiempo, para publicar la línea de tiempo. ¿Esa dirección la copio dónde? Esta dirección la copias así y luego vas al sitio de Timeline.js y donde en el paso número 3, que dice generar tu línea de tiempo, copias y aprietas Enter. Y si mueves el cursor hacia abajo, ya te debería dar una vista previa de la línea de tiempo. Me ha reportado una URL inválida de Google. Voy a ver qué pasó. Invalid Google. A alguien más le aparece. Sí. 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 ¿Sabes qué? Yo también, Jennifer, en el sitio de Timeline.js dice que lo tienes que cambiar a O de 1, pero yo coloco entire document y funciona. A mí no me ha funcionado ahora, entonces he hecho ese plazo y sí me ha funcionado. Ok. Entonces, pueden hacer lo siguiente, como aparece aquí. En el paso número 2, donde está en el sitio de Timeline.js, que dice publicar a internet, cuando ustedes van a, dentro de file, dentro de archivo, publish to the web, van a escoger la opción que dice O de 1. Bueno, es interesante, yo lo había visto y con todas las líneas de tiempo que creé, poniendo entire document funciona. No sé por qué. Acá. Entonces dice cambiar de entire document A o de 1. Ok. Bien. Entonces, ¿continuó? Sí, damos un minuto por si con este problema de lo de 1 alguien se rezago un poquito. Sí. Sería aquí, entonces cuando ustedes van a publish to the web, en vez de entire document, elegir O de 1. Acá ves que aparece que están los dos. Yo siempre, y fue como mi pregunta desde el comienzo, porque con las líneas de tiempo que he hecho... No sé por qué funciona así. No. Seguimos un poquito más, así terminamos en diez minutitos aprox. Sí. Esto es algo totalmente opcional, lo que continúa ahora en estas diapositivas. Con esto ya está creada la línea de tiempo y ustedes pueden compartirla o pueden incluirla en su página web o en el blog. Ya está lista. Hay algunas opciones como para personalizar la línea de tiempo. No son muchas y tampoco hacen demasiado cambio, pero bueno, son opciones que aparecen. Debajo del paso tres van a encontrar opciones dentro de optional settings y ajustes opcionales donde pueden elegir el idioma, las fuentes, pueden cambiar las fuentes en las que el texto va a aparecer. ¿Cuál es la diapositiva por la que comienza la presentación? Aquí está seteado, ya está marcado que comience por la diapositiva cero, que sería la diapositiva de título, pero ustedes pueden elegir que comience por la diapositiva diez, etc. Y el nivel de zoom inicial. Personalmente no cambia demasiado realmente, pero bueno, son opciones que aparecen ahí en la herramienta que ustedes pueden utilizar. Otras opciones que también tienen que están debajo de estos ajustes opcionales que es dentro de la parte como de misceláneas. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, comenzar al final de la presentación, cambiar el orden en el que está la barra de navegación que aparezca primero y luego el texto con las imágenes por debajo. Y bueno, y estas otras dos si quieren como hacer algo, algo aún más, pero no son grandes cambios que pueden hacer, pero sí pueden ir probándolos. Tal vez con el tipo de fuente es algo que pueden probar. Y algo más que también ustedes pueden, con lo que pueden jugar un poco es con el fondo, sí, el background, es la columna R que aparece aquí. Yo antes les hablé de grupo y bueno, de la columna tipo. Pero también en la columna R que es el fondo, ustedes pueden colocar diferentes fondos a las diapositivas. Esto es algo como que un poco en relación a lo que decían Nid y Jimé antes que a veces decimos, uy, puedo cambiar los colores o puedo hacer diferentes énfasis. O inclusive aquí en el background ustedes también pueden incluir links a imágenes, que sean imágenes abiertas, donde va a aparecer como en vez de un fondo sólido, por ejemplo, de un color, una imagen que ustedes quieren incluir. No sé, un mapa o alguna, alguna fuente de archivo, etc. Y pueden aquí ir cambiando diapositiva por diapositiva o para todas las diapositivas el fondo que va a tener. Aquí la primer diapositiva, que es la diapositiva de título, tiene como fondo negro. Aquí está el código, sí, ustedes lo pueden buscar los códigos. Buscan los colores en los códigos y lo encuentran en internet y van eligiendo el que quieren. Y si no, pueden colocar el link. Esto es también opcional, pero bueno, quizás para darle algún énfasis, si quieren resaltar los diferentes grupos también, puede ser que todas esas diapositivas tengan un color de fondo u otro o alguna imagen. En cuestión de accesibilidad también, no es tan recomendable utilizar imágenes porque una vez más esas imágenes, quizás esas imágenes no tienen ninguna como, ningún epígrafe, ni tampoco podemos colocar el crédito a esas imágenes. Entonces es un poco como ambiguo el uso de esas imágenes de fondo, pero pueden utilizarlo si es parte quizás de, no sé, el logo de su proyecto o demás o de su sitio web, lo pueden colocar como fondo. Y finalmente aquí para tener en cuenta en cuestiones de accesibilidad es pensar siempre en todas las, digamos, las visualizaciones que hacen o con todas las herramientas digitales que hacen que luego van a ser publicadas. Cuán accesible van a ser para personas con discapacidad. Acá recomendamos dos buenas prácticas para tener en cuenta. Considerar el texto descriptivo a las imágenes que incluyen en las diferentes diapositivas, algo de lo que ya hablamos antes, que lo pueden hacer en la columna media captions y el epígrafe de la imagen que es la columna N. Y luego, si ustedes van a utilizar diferentes colores en color de fuente y color del fondo, por ejemplo, pueden verificar que los colores que utilizan para el fondo de la diapositiva también sean accesibles. Entonces hay diferentes páginas donde ustedes pueden verificar el contraste del color, ¿sí? Para que no sea un contraste que luego no pueda ser visto por algunas personas. Por ejemplo, acá les dejamos un link a esta página donde ustedes colocan los dos colores que están utilizando y les dicen un porcentaje cuán accesible, digamos, eso es. Y si quieren leer más sobre accesibilidad en contenido digital, pueden consultar esta guía que es Introducción a la Accesibilidad Web de Web Accessibility Initiative, que está traducida al español y ahí les habla también de otras buenas prácticas como, por ejemplo, la diferencia entre títulos y entre texto y el uso de algunas marcas en el texto, etc. Pero es importante porque, por ejemplo, bueno, no quiero salir de aquí. Por ejemplo, en lo que veíamos aquí en la línea de tiempo de la Argentina Manuscrita, ustedes ven, por default, digamos, este va a ser el color que va a tener el texto que ustedes van a incluir. Entonces, con este color, pensar en, si quiero colocar un fondo, ¿qué color va a tener que hacer para que, digamos, no lo cubra y luego sea elegible? Lo mismo con las imágenes, no voy a colocar un color muy estridente del fondo porque si no la imagen va a estar muy cargada la diapositiva. ¿Sí? Bien, si hay alguna pregunta y si no aquí dejo también a Jime para que diga algo más. ¿Llamos unos minutitos por si hay alguna pregunta o alguna dificultad? Sí. Y en la última, en la diapositiva que colocamos aquí, uy, perdón, quiero volver. En la diapositiva que colocamos aquí, les incluimos el link a la hoja de cálculo que nosotros estamos construyendo con la línea de tiempo de cuando comenzaron las humanidades digitales para que ustedes, si tienen ganas y si tienen datos, puedan colaborar con datos de su país o diferentes eventos que ustedes conozcan y para que pueda hacer un trabajo en conjunto e inclusive imágenes y demás para que podamos crear toda esta línea de tiempo. Sí, como decíamos al principio, este taller tenía dos objetivos. Uno, aprender a usar la herramienta TimelineJS, que nos parece una herramienta muy útil, además intuitiva, y que a los humanistas digitales nos permite de algún modo ofrecer distintas formas de ver textos y creíamos que era muy aplicable a pensar esta cuestión de cuándo empezaron las humanidades digitales. Entonces, este Excel que Marisol acaba de mostrar lo hicimos solo y únicamente con algunos de los ejemplos para este taller, pero la idea para completar un poco la presentación de hoy es hacer de esto un proyecto colaborativo. Como decíamos al principio, es muy difícil saber qué pasó en cada uno de nuestros países con respecto a la evolución de los estudios sobre distintas disciplinas de las humanidades y la tecnología. Entonces, creemos que esto tiene que ser un trabajo entre todos. La idea es seguir colaborando ahora que tenemos una competencia sobre cómo trabajar en la planilla de TimelineJS en esta línea de tiempo colaborativa y pensar luego en otro tipo también de visualizaciones sobre estos datos. Empecemos por aquí, pero, bueno, podemos seguir explorando y trabajando juntos. Así que el archivo queda abierto a la colaboración. Les pedimos cuidado porque, claro, lo que está compartido entre nosotros, les pedimos cuidado porque, claro, lo que se rompe ahí se rompió y luego hay que volver a construirlo. Entonces, para no estar trabajando en archivo sobre archivo, si están interesados en seguir trabajando, son muy bienvenidos. Si tienen alguna duda, si quieren que trabajemos un poco más sobre los datos o qué datos, están nuestros e-mails, nuestros contactos, o podemos seguir debatiendo por Twitter. Y luego la idea es seguir trabajando sobre esto en un proyecto de investigación, hacer distintas reuniones, pensar un poco cómo seguir adelante, etcétera, cuando pase el noviembre HD y muy probablemente las vacaciones de verano del cono sur. Pero sí transformar esto en un proyecto que creemos que tiene mucho potencial para las humanidades digitales en español. Quería responder las preguntitas que aparecieron en el chat. La pregunta de Lorena, ¿cualquiera con el enlace puede acceder a la línea de tiempo? Sí. ¿No hay forma de hacerlas privadas? No. Son públicas. Una vez que las publicamos, bueno, tenés que tener el enlace, ¿verdad? Entonces, ahí vas a acceder. Pero no hay forma de crear un grupo y de mantenerla solo privada para un cierto tipo de usuarios. Luego, la otra pregunta. Ah, qué bueno. El ejemplo este ahora lo iba a abrir también de Brasil. Y una vez generada la línea, si perdiera, si perdiese, pregunta David. Si perdiese el link, ¿podría recrearla pegando en la web de nuevo la spreadsheet? Sí. Eso lo hago todo el tiempo. Porque siempre después aparece, o a veces lo que sucede es que no se actualiza del todo. Cuando estás haciendo una actualización en la hoja de cálculo, después cuando en el enlace que vos ya tenías no está actualizado, entonces volvés a pegar el link y te crea una nueva y compartís ese. Así que sí, lo podés hacer todo el tiempo y ya lo comprobaste. Bien. Y esas creo que son como las dos preguntas. Bien. Y aquí está el de Brasil. Al publicarlo en la web y hacer cambios después, ¿cómo se lleva eso con la actualización? Te lo va a actualizar automáticamente porque una vez que vos actualizas la hoja de cálculo, David, te va a actualizar también la línea de tiempo. No importa que ya esté colocado dentro de tu sitio. ¿Alguna pregunta o comentario más antes de cerrar? Aquí, por ejemplo, ellos cambiaron, ven que aquí está esta opción, este ajuste opcional donde aparece la barra de navegación por arriba. Bueno, esto es lo que yo decía de la cantidad también de como de eventos para incluir. Ahí tiene un montón y lo dividieron en grupos acá, pero bueno. Pasaron muchas cosas en Brasil. Pasaron muchas cosas. Claro, y aquí, si ustedes se fijan, va a ir como en los diferentes grupos. Está bien. Muy bien. Yo solo quería decir que, nada, qué bueno que dieron este taller, porque yo que tuve que arreglarme la sola aprendiendo Timeline GS. En el taller parece muy fácil, como que en una hora uno ya arma una timeline y sale ahí publicada. Pero realmente estuvo muy bueno, fue muy claro, pero bueno, teniendo que enfrentarse sola a esto quizás no era tan sencillo, pero hoy la verdad es que fue todo súper claro. Muy bueno. Gracias. Sí, es verdad, porque además en el sitio de Timeline GS no tienen como mucha ayuda. Las preguntas y las respuestas es muy sencillo, te ponen un tutorial y ya. Y cada línea, la última pregunta de Lorena, ¿cada línea es un grupo ahí? Sí, correcto. Cada línea que aparece aquí en la de Brasil, en la barra de navegación, es un grupo. Bueno, si no tenemos más preguntas y comentarios, solamente dejar abierta la invitación a seguir trabajando sobre esta línea de tiempo y a seguir colaborando, a seguir en contacto y formar un proyecto de investigación entre todos sobre estos temas. Los y las esperamos y también sepan que ahora, en media hora, está empezando un taller muy interesante. Si alguien no tiene el link de acceso, pídalo, que se lo enviamos ahora por mensaje directo de Twitter o como sea, pero los esperamos en este y en el próximo taller. Hasta las aproximadamente 7 de la tarde argentinas estamos por aquí. Y mañana también. Y todos los jueves y viernes del mes de noviembre. Gracias por estar. Recuerden que esto también va a quedar grabado en YouTube. Gracias a Romina que estuvo haciendo el streaming de toda la sesión. Muchas gracias. Pasa pronto. Chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.